¡Hola, hola! Hoy vengo a hablarte una vez más de la parte fija de nuestra factura eléctrica, de eso que conocemos como el término de potencia. Ya hemos explicado que es una parte de tu factura que vas a pagar sí o sí, aunque no consumas nada de nada. Imaginemos, por ejemplo, que con tu autoconsumo solar no estás consumiendo nada de la red. Pues bien, esta parte, este término fijo, este término de potencia, lo vas a pagar de todas formas. Y la pregunta es, ¿qué estamos pagando exactamente en este término fijo? Pues lo primero que nos encontramos es la potencia contratada. Esto tiene que ver con la capacidad que tenemos de consumir energía de la red sin que salten los plomos de casa, y se mide en kilovatios. Esta unidad de kilovatios quiere decir que si yo, con un kilovatio de potencia, empiezo a chupar energía de la red, en una hora habré consumido un kilovatio hora de energía. Así se correlacionan potencia y energía, y es lo que aparece en este término de potencia. Por otro lado, pagamos por el uso y la gestión de las redes eléctricas. Y es que está claro que la electricidad hay que llevarla desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo, y esto requiere una infraestructura gigante que hay que mantener y debemos pagar por ello. Otro de los conceptos que tenemos en este término fijo son los costes regulados del sistema, que representan los servicios de regulación y otro tipo de mecanismos que tiene nuestro sistema eléctrico para ser muy, 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 muy robusto. Es un poquito complicado de explicar, pero me lo dejas en los comentarios si te interesa y te lo cuento en otro vídeo. Y por último, otro gasto fijo que vamos a tener desglosado en nuestra factura es el alquiler del contador, que no va a estar incluido dentro del término de potencia, pero que sí va a ser un gasto que aparecerá mes a mes en nuestra factura eléctrica, consumamos lo que consumamos. Toda esta información viene desglosada en nuestra factura eléctrica, pero ya vengo yo a explicarte un poquito más detalladamente qué es cada cosa. Y bien, ¿cómo van a evolucionar estos gastos fijos en nuestra factura? Pues como ya te he comentado, la red eléctrica va evolucionando y va avanzando conforme vamos instalando más energía renovable, vamos electrificando nuestros consumos, vamos haciendo nuestra red eléctrica cada vez más compleja, obviamente más difícil de gestionar, y tendremos que pagar por ello. Por eso es verdad que este término fijo de nuestra factura va a ir poco a poco creciendo, mientras nuestra red eléctrica también va creciendo y va haciéndose cada vez más compleja. Y un sistema de autoconsumo nos puede ayudar a empoderarnos y a ser dueños de nuestra propia energía. Pero claro, el sistema eléctrico va a ser cada vez más complejo y eso va a conllevar unos gastos que tendremos que asumir. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, acuérdate de suscribirte, darle a like y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!